Preparar una muestra de suelo es un paso importante en cualquier medición de pH o conductividad eléctrica. De no hacerse adecuadamente, se pueden generar lecturas inconsistentes, conduciendo a una fertilización inadecuada. Para obtener los mejores resultados, utilice un contenedor limpio, un vaso de precipitado, una muestra fresca de suelo, agua destilada y un agitador magnético u otro instrumento de agitación. Primero, coloque la muestra de tierra en el vaso de precipitado. Luego, agregue agua destilada. La proporción adecuada es de una parte de muestra por cada dos partes de agua. Asegúrese de usar suficiente muestra para sumergir completamente el electrodo. Para mejores resultados, utilice un agitador magnético para mezclar. Si no cuenta con un agitador magnético, utilice algún otro instrumento para agitar la mezcla. Asegúrese de romper los grumos de tierra. Espere 15 minutos mientras la muestra se precipita. Debe verse de la siguiente manera. Con su muestra mezclada, sumerge el electrodo y espere por una lectura estable. Al tener una lectura estable, podrá determinar, de ser necesario, qué pasos tomar para mejorar la nutrición de su suelo. Esperamos que este video le haya sido útil. Para más información, visítenos en www.hanacolombia.com.